Miren a esta gordita regalona, cargante, lesa Ya, 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 a ver Sí, soy por amar, soy por alab, soy por alab Miren ella como se frota porque es mucho, es muy regalona Oh shit, me hiciste doler, me aplastaste creo que un riñón No Stop Ya, para, para Para con tu amor Para con tu amor Ah, Dios Ay, ay, ay Ah, Dios Gatita Gatita ¿Por qué eres tan amorosa? Ay, ñi, ñi, ñi Ay, mírenla, mírenla Ella es puro love Es puro love Es puro love Te falta puro dar besos Como la triste leche Ay, es puro love Ay, sí, sí Oh, sí, oh, sí Dame amor, dame amor Ay, 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 ay Pero no me aplastes los órganos vitales Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, para En serio Es demasiado amor Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Estoy llena de amor Para ti Como que no puedes Contener todo el amor Que tienes No me hagáis doler No me hagáis doler Es como demasiado amor Es como demasiado amor Es mucho No me hagáis doler No me hagáis doler